Con alambre calibre número 20 vamos a posicionar nuestras pinzas en la punta y vamos a hacer un pequeño ojito. Ahora las posicionamos otra vez ahí y vamos a hacer un giro más amplio. Ahora con la ayuda de nuestros dedos vamos a hacerle una curva hasta hacer una espiral. Ya que lo tenemos de esta forma hay que procurar que las cuentitas o cristales que vayamos a poner quepan en estos espacios. Ahora posicionamos así nuestro alambre y vamos a darle un doblez en la parte de aquí arriba. Y acomodamos. Ahora vamos a medir aproximadamente un centímetro y lo vamos a cortar. Ahora le hacemos un pequeño espiral en la parte de aquí abajo. Este arete mide aproximadamente de largo 3 centímetros. Ahora para elaborar el otro arete lo tenemos que hacer tipo espejo. ¿Cómo es tipo espejo? Que al verse se vean de la misma forma. O sea, si yo realicé este de este lado, miren, así, el palito queda hacia atrás. Ok, lo voy a poner hacia atrás. Y en el otro arete tiene la misma forma, el mismo espiral del mismo lado, pero el palito lo voy a hacer hacia adelante. Y ya únicamente para ponerlo lo vamos a voltear. Y ya nos queda el par de aretes de esa forma. Ahora vamos a comenzar a decorar la clave de sol con los cristales azul marino y alambre calibre número 26. Aquí corté 30 centímetros de largo. Vamos a meter este alambre aquí en el ojito para asegurar este palito de aquí abajo que no se nos vaya a estar moviendo. Entonces vamos a darle cuatro vueltas. Podemos ayudarnos con las pinzas para poder jalar muy bien. Una vez que acabamos las cuatro vueltas, en la parte de atrás cortamos. Y aseguramos con las pinzas de punta plana para que no vaya a lastimar. Ahora el alambre más largo lo vamos a pasar de este lado. Por aquí. Y vamos a darle otras cuatro vueltas para que queden las cuatro vueltas de esta parte de aquí en medio. Ya una vez que están las cuatro vueltas, vamos a colocarle un cristal. Y lo posicionamos aquí en medio. Ahora sí, volvemos a repetir la misma secuencia de las cuatro vueltas. Van a ser cuatro vueltas de separación en cada cristal. Ahí va una. Metemos. Dos. Y con la misma uña vamos a ir empujando esas cada vuelta que hagamos. Dos. Tres. Para que quede más pegado. Cuatro. Y colocamos de nuevo otro cristal. Posicionamos bien. Y volvemos a hacer las cuatro vueltas que ya les mostré anteriormente. Ya cuando llegamos a este punto donde los alambres se cruzan, vamos a colocar el alambre aquí en medio. Y vamos a acomodarlo. Metemos el cristal, el último cristal. Lo posicionamos. En esta parte. Y comenzamos a atorar en este alambre de aquí. Cuatro vueltas. Y cortamos. Y así quedan estos aretes de clave de sol o signo de música en alambre con cristales. Fácil y sencillo. Si te gustó el video, regálame un like. Y suscríbete a este canal si aún no lo estás. Y dale click en la campanita para que te lleguen notificaciones a tu correo cuando suba un nuevo video. También te invito a mi página de Facebook. Que está como Lupita Cositas. Y compartas con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.